¡Suscríbete al canal! 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 Oye corazón, para el caso de la gente, digan lo que digan, vivamos el presente Oye corazón, para el caso de la gente, digan lo que digan, vivamos el presente Porque corazón, para el beso de la gente Diga lo que diga, vivamos el presente Porque corazón, para el beso de la gente Diga lo que diga, vivamos el presente Una que quita ni, da el que la proteí Tu pelo con el aire se retiene Que mira que gitanita, gitanita eres Que el ojo de tu pelo con el aire se retiene Hay negro, tiene el cabello Hay como la pluma del cuervo Los dientes como la naca Los ojos verdes, tiguelos Hay como te quiero Que mira que gitanita, gitanita eres Que la proteí, tu pelo con el aire se retiene Que mira que gitanita, gitanita eres Que la flor de tu pelo con el aire se retiene Y por qué me gusta su forma de ser Que sin ella no puedo vivir A su vera me siento feliz Y tan así tiene frío, tan así tiene frío Eres la estrella de mi corazón Eres la estrella de mi corazón Ay, como decía el camarón, es como el agua, es como el agua. Somaría, que me lleve contigo, que me lleve contigo, porque ya no me hallo fuera de tu cariño. Que me lleve contigo, que me lleve contigo, porque ya no me hallo fuera de tu cariño. Gitana si tiene frío, gitana si tiene frío, este gitanito tiene candela pa' tu sentido. Gitana si tiene frío, gitana si tiene frío, este gitanito tiene candela pa' tu sentido. Gitana si tiene frío, gitana si tiene frío, este gitanito tiene candela pa' tu sentido. Gitana si tiene frío, gitana si tiene frío, este gitanito tiene candela pa' tu sentido. Sé que con otro me engañas Pero me hago el tonto, pero me hago el tonto Cuando llegaste a mi casa Sé que te tengo que olvidar Mis amigos me dicen, mis amigos me dicen Que ya no te aguante más Que vayas diciendo mentiras, eso no lo conseguirán Te quiero cada uno en mi vida y no lo puedo remediar Sé que me estás extrañando con un viejo amigo mío Y que te ofrece valores que yo no, ay que yo no puedo ofrecerte Sé que con otro me engañas Pero me hago el tonto, pero me hago el tonto Cuando llegaste a mi casa Sé que te tengo que olvidar Mis amigos me dicen, mis amigos me dicen Que ya no te aguante más Que vayas diciendo mentiras, eso no, no sirve de nada Te quiero cada uno en mi vida y no lo puedo remediar Sé que me estás extrañando con un viejo amigo mío Y que te ofrece valores que yo no, ay que yo no puedo ofrecerte Triampar, que triampar Triampar, que triampar Triampar, que triampar El diapa, el diapa 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 Mi nunca ya son días, la noche llama al cama Quítame la duda, dile que te amo, solo una palabra No ves que yo, si te he enamorado Que prefiero hacerte el favor que viví sin tenerte a ti No ves que yo, nacido para amarte Te tengo tan adentro que te necesita mi sangre He dado, he dado mi vuelta y eso no tiene salida Tengo que ser tuyo y amarte toda mi vida He dado, he dado mi vuelta y eso no tiene salida Yo tengo que ser tuyo y amarte toda mi vida Yo no sé qué decirte, mejor me canto Pero una de tus miradas me desengaño Te tengo que ir, te quiero, pa' que callarlo Yo no sé qué decirte, mejor me canto Pero una de tus miradas me desengaño Te tengo que ir, te quiero, pa' que callarlo Dímelo Dímelo No me hagas sufrir tanto, ay dímelo Que si tú también me quieres mucho más Te quiero yo Que el amor es presionero Que el amor es presionero Que a veces fatiga pasa y el corazón sufre luego Que diga lo que se diga, te quiero Porque te quiero, con una sonrisa tuya Cambiaría, cambiaría el mundo entero Yo no sé qué decirte, mejor me canto Pero una de tus miradas me desengaño Te tengo que ir, te quiero, pa' que callarlo Yo no sé qué decirte, mejor me canto Pero una de tus miradas me desengaño No sé qué decirte, mejor me canto RUINA Que la GINANA que yo quiero Y su padre no me la da Entonces yo sin miedo Yo me la llevo Entonces dime dónde está Dime dónde está esa GINANA que me la llevo Aquí, aquí Entonces dime dónde está esta GINANA que yo me la llevo Aquí, aquí ¡Adiós! RUINA Voy a contar la historia de un amor que se escapó Por un cegro tan gitano, con su bigote que la formó Por no querer que la quiera, a su hija la acogió y castigó Y ahora es que por su malaje, yo me la llevo pa' largo viaje Y tanto la quiero, tanto la deseo Que canto a la vida y canto al amor Verde en sus ojos y su piel morena y su mirada en fuego ¡Fuego! Entonces dime, dime si te quieres venir conmigo, llama Llama Vicente y su gente Dime, dime, dime si te quieres venir conmigo, llama Llama Vicente y su gente Dime, dime, dime si te quieres venir conmigo, ya que me la llevo ¡Aquí, aquí! Dime, dime dónde estás y te quieres venir conmigo, ya que me la llevo ¡Aquí, aquí! Que homenajeelo, homenajeelo yo con ella, que ella es pa' Valencia ¡Aquí, aquí! Que yo me voy a ver junto a mi primo, los castros ¡Aquí, aquí! Y los juaniches, y los juaniches, y los juaniches, ¿dónde estás? ¡Aquí, aquí! ¿Dónde estará, dónde estará esta niña que nacea? ¡Aquí, aquí! Pero que mira cómo vengo y vengo a ver el oso ¡Aquí, aquí! Entonces dime, ¿dónde estás esta jitanilla que yo me la llevo? ¡Aquí, aquí! Y sentí su bello ¡Aquí, aquí! Y con la mano para arriba ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Y me gusta la jitanita de Marsella ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Dime dónde estás esta jitanilla que me la llevo? ¡Aquí, aquí! Dime dónde estás esta jitanilla que me la llevo? ¡Aquí, aquí! Dime dónde estás esta jitanilla que yo me la llevo? ¡Aquí, aquí! Dime dónde estás esta jitanilla que yo me la llevo? ¡Aquí, aquí! Dime dónde estás esta jitanilla que yo me la llevo? ¡Aquí, aquí! Dime dónde estás esta jitanilla que yo me la llevo? ¡Aquí, aquí! Dime dónde estás esta jitanilla que yo me la llevo? ¡Aquí, aquí! A ver que voy, ¿para dónde? Aquí, aquí, repítelo otra vez Y a ver que voy, bailando Aquí, aquí, repítelo otra vez Aquí, aquí, con las manos para arriba Aquí, aquí, un saludo Costa Sur, DJ Muerte, los gitanos de Francia y Lunares A mi primo Ray al mente Amor Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Ay, ahí Ay, ahí Ay, ahí Salsa pa' bailao' Gitana que no aguanto ma' Morena me lea tu cadera Primita mía, pa' sal con pa' Salsa pa' bailao' Gitana que no aguanto ma' Morena me lea tu cadera Primita mía, pa' sal con pa' Aquí, 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 aquí Pa' vivir en causa, allí no hay causa para trabajar. Eso es malo, pa' sistema muscular. Mejor ver la televisión, pero con un solo ojo, por lo tanto, me sube la presión. Ni cual me sabe, no miren la clave. No me piso hago, no miren la clave. Yo no soy leyenda como Omar Lee, pero si hay que hacer un clip, me vaya así, sí. Sal, sal, estoy yo con mi compadre. Sabemos pa' la mía, sabemos lo que hay. Son bañales y mueven, mami, acaramelados de este churro, tal y antes bailé, mami, bailé. El cualito y el pedrito, por el bailar. Son bañales y mueven, mami, acaramelados de este churro, tal y antes bailé. Mami, bailé, mami, bailé. El cualito y el pedrito, por el bailar. DJ, 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 DJ. Fuerte, 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 fuerte. Mala que malita, mala que malita, mala que mala mujer. Mala fuiste tu conmigo, que mala gitana, que mala mujer. Vendriste mi cariño. Vendriste mi cariño. Mala que malita, mala que malita, mala que mala mujer Mala fuiste tú conmigo, que mala hija, que mala mujer Venirte en mi cariño, me hace mi querer Venirte en mi cariño, me hace mi querer Pero no, 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 tu mirada ya no me gusta Pero no, 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 tu mirada ya no me gusta Oh, no, 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 nunca se me va Esa gitana es pa' mí, su padre no me la da Esa de la tiza de la que trata, vuelve la feliz Si no me dice de ti, te la llevo pa' la casa Esa gitana es pa' mí, su padre no me la da Esa de la tiza de la que trata, vuelve la feliz Si no me dice de ti, te la llevo pa' la casa Para vivir contigo y amargado de la vida Quiero estar solo y no quiero tu compañía No quiero tus veces porque yo no soy mi vida Para vivir contigo y amargado de la vida Quiero estar solo y no quiero tu compañía No quiero tus besos porque dejo soy mi vida Yo soy un avión de caramelo Ya, 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 ya y de caramelo Ya, 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 ya y de caramelo Con tus ojos de color negro Ya, 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 ya y de color negro El que me ha parado y en mi me parece el corazón que tengo Por ti daría vida Lo nuestro no pudo ser Tuvimos me separando Por ti pavo no sé De que tu madre me hizo tanto Y también le cambié Y su labio me hizo tanto Con sus labios de caramelo Cha 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 y de caramelo Cha 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 y de caramelo Con sus ojos de cojoneso Cha 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 y de coloro Cha 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 y de caramelo Déjame, déjame llorar Pa' que brillan todas las manos Déjame, déjame llorar Déjame, déjame llorar Pa' que brillan todas las manos Pa' que brillan todas las manos Déjame, déjame llorar Pa' que brillan todas las manos Pa' que brillan todas las manos weiter Cae, 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 la borde con la sangre no te puedo negar Pero que cae, cae Pero que cae, cae Pero que cae, cae Pero que cae, cae, cae No, 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 morales, que este ritmo lo traigo yo Nea, nea, nea Nea, nea, nea Nea, nea, nea el návto Nea, nea, nea Nea, nea, nea Nea, nea, nea el návto Nea, nea, nea Lea, 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 lea el campo, lea, lea, lea. ¡De mi muerte! ¡De mi muerte! ¡Me gusta, me gusta! ¡De mi muerte! ¡Me gusta, me gusta! ¡Me gusta, me gusta! ¡De mi muerte! ¡Me gusta, me gusta! 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 ¡Me gusta! ¡Me gusta, me gusta! ¡Me gusta, me gusta! ¡Me gusta, me gusta! ¡Me gusta, me gusta! CAU CO 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 Mira que hijita no soy, mira que hijita no soy La camisita que tengo me la quito, te la doy Cuida con el tran 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 Oye con Tomás que Tomás tu vas a gozar Pero que papá Oye con Tomás que Tomás tu vas a gozar Esa gitana melea Oye con Tomás que Tomás tu vas a gozar Pero que papá mueve su cintura Oye con Tomás que Tomás tu vas a gozar Oye con Tomás que Tomás tu vas a gozar Que te pones ya bailar Oye con Tomás que Tomás tu vas a gozar Oye con Tomás que Tomás tu vas a gozar Oye, con tomas que tomas, tú vas a gozar Oye, con tomas que tomas, tú vas a gozar Fuerte, fuerte, fuerte Tu cara enamorado, con ahí está la moneda Que cuando la veo cantando, a mí me ilumina la pena Que la miro de esa niña, oye, también la condena Su padre venía a darle, la risa que he cambiado Y que no vuelva a venir, a que su palpa no quiera Que la miro de esa niña, oye, también la condena Esa guitarra es pa' mí, su padre no me ha hablado Esa de la mesa negra, papá, que vuelve la a pedir Que mamá, vuelve la a pedir Me la llevo pa' la casa Esa guitarra es pa' mí, su padre no me ha hablado Esa de la mesa negra, papá, que vuelve la a pedir Que mamá, vuelve la a pedir Me la llevo pa' la casa Que la miro de esa niña, oye, también la condena Que la miro de esa niña, oye, también la condena Que nadie, que nadie pueda, separa nuestro bebé, separa nuestro bebé, separa nuestro bebé Que nadie, que nadie pueda, separa nuestro bebé, separa nuestro bebé, separa nuestro bebé Esa hija la haré pa' mí, su madre no me de la da, esa de la tensa negra pa' la pierda el bebé Esa hija la haré pa' mí, su madre no me de la da, esa de la tensa negra pa' la pierda el bebé Esa hija la haré pa' la pierda el bebé, me la llevo pa' la casa Y échate pa' allá, hijita, que quiero gozar, hijita Esa niñita de pelo rubia a mí me rompe el corazón Y ahí me van y cuando baila, que feliz me siento yo Cuando cae de su cintura, se me abre la doración Y a tu niña tan chiquita, cuando la haga me lo da Y échate pa' allá, hijita, que quiero gozar, hijita, que quiero bailar este ritmo, hijita, no hay que me bailar Y échate pa' allá, hijita, que quiero gozar, hijita, que quiero bailar este ritmo, hijita, no hay que me bailar Se me pierda, di calma, hijita, que quiero bailar este ritmo, hijita, que chiste, que no un bueno Siempre Machine Morey, ha, porque goedemao se está para la dear kids Bien white 36,000 veces estoy a delitos en el baile Claro que te pierdas sus cutrites, rossos helados de interés Se me ange SECUTI Vice ELE틴 Ahora chiste de bonito de ochre, почему, mientras jene, dekyontin Ya no hay que miedo, la nie haría gumелей, de instruction Ya no hay que topiche de la kepada DJ Fuerte Que quiero gozar, gritar Que quiero bailar en el ritmo de acá donde tuve bailar Que quiero bailar en el ritmo de acá donde tuve bailar Que quiero bailar en el ritmo de acá donde tuve bailar Muévete molera, pelea tu cuerpo que quiere que baile Recoge este pelo, dobla la cadera, tira la cintura Ponte ese vestido, besate tu guapura Báilate conmigo, ponte interesante Súbete los cuellos y échame pa'lante Tú no te controles, rodea mi cintura Cógeme la mano, mira que locura Son, son, son para que me baile Me rego suena, para que me cante Polite sabroso, voy a rodearte A tan elegante Son, son, son para que me baile Me rego suena, para que me cante Polite sabroso, voy a rodearte A tan elegante Para que, este sarrón el arte Y, la propia mamá Mira a mi, lo que tienes delante Escucha que, ya no quieres mirarte Te quedarás, sola por vacilarme Me voy con la hoja, voy a rachar pa'lante Son, son, son para que me baile Me rego suena, para que me cante Polite sabroso, voy a rodearte A tan elegante Son, son, son para que me baile Me rego suena, para que me cante Polite sabroso, voy a rodearte A tan elegante Son, 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 son para que me baile Me rego suena, para que me cante Polite sabroso, voy a rodearte A tan elegante Son, son, son para que me baile Me rego suena, para que me cante Polite sabroso, voy a rodearte A tan elegante A tan elegante Son, son, son para que me baile Me rego suena, para que me cante Polite sabroso, voy a rodearte A tan elegante A tan elegante Mi mujer se llamaba María Mi mujer tenía un dolor Y me dijo corazón mío Llevame a ver al doctor Y entonces yo fui corriendo Ya a ver un especialista Para que mi mujer La curara toda prisa Ella entró en el consultorio Y yo fuera me quedé Ahí la una, la dos, la tres Y mi mujer no salía Y entonces yo sospeché Que algo raro pasaría Y cuando sale un doctor Ya pregúntale del caso Me dijo así No se susto te compay Que no es tan grave la cosa Su mujer está Esa negra linda Ella vive de guerra Que mi mujer está Esta cacarandonga Esta vive de candela Oye mi negra buena Que mi mujer está Ella está mi mentona La guerra que ella me pide Yo no se la puedo dar Y una vez que se la vi Le llevo ya al hospital Que le dejo un tratamiento Pa' que se quede tranquila O si no me llevas Ajo, pero Al cementerio Que le deje un remedio Al cementerio Que le deje un remedio Al cementerio Que le deje los huesos Al cementerio Que le deje su cenada Al cementerio Que eres muy malguiada Al cementerio Que tiene tanta masa Al cementerio Que le deje un remedio Al cementerio Apacarandonga Esa negra linda Apacarandonga Escapi de guerra Apacarandonga Que mi mujer está Apacarandonga Escapi de candela Apacarandonga Ay, 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 te quiero, ay, 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 te adoro Quiero pasar un momento contigo, por favor, acuérdame Llega la primavera, con un ramo de rosa La gitana que yo quiero, se lo doy pa' que se lo diera Llega la primavera, con un ramo de rosa La gitana que yo quiero, se lo doy pa' que se lo diera Y ha llegado, también la primavera Y ha llegado, también la primavera Ay, 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 te quiero, ay, 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 te adoro Quiero pasar un momento contigo, por favor, acuérdame Ay, 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 te quiero, ay, 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 te adoro Quiero pasar un momento contigo, por favor, acuérdame Tu amor está creciendo, muy dentro de mí Siento que me vuelvo, siento que me vuelvo, loco por ti Tu amor está creciendo, muy dentro de mí Siento que me vuelvo, loco por ti Y ha llegado, también la primavera Ay, 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 te quiero, ay, 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 te adoro Quiero pasar un momento contigo, por favor, acuérdame Ay, 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 te quiero, ay, 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 te adoro Quiero pasar un momento contigo, por favor, acuérdame Ay, 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 te quiero, ay, 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 te adoro Quiero pasar un momento contigo, por favor, acuérdame Ay, 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 te quiero, ay, 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 te adoro Quiero pasar un momento contigo, por favor, acuérdame Ay, 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 te quiero, ay, 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 te adoro Quiero pasar un momento contigo, por favor, acuérdame El amanecer, ya entró por mi ventana Y me iluminó mis ojos, al llegar el alba El amanecer, ya entró por mi ventana Y me iluminó mis ojos, al llegar el alba Hay que vivir, si no te tengo junto a mí Hay que soñar, si yo no me caería Es un sueño confundido, donde me quieras llevar Hay que vivir, si no te tengo junto a mí Hay que soñar, si yo no me caería Es un sueño confundido, donde me quieras llevar El amanecer, ya entró por mi ventana Y me iluminó mis ojos, al llegar el alba El amanecer, ya entró por mi ventana Y me iluminó mis ojos, al llegar el alba El amanecer, ya entró por mi ventana Y me iluminó mis ojos, al llegar el alba El amanecer, y al trapo en libertad, y valuda tu sol, es llegar el amor Sufro por tu amor, y ya no se que hacer, no encuentro el remedio, para ganar de tu querer Sufro por tu amor, y tu me ha abandonado, pero tuvo el remedio, dejar siempre a tu lado El amanecer, y al trapo en libertad, y valuda tu sol, al llegar el alba El amanecer, y al trapo en libertad, y valuda tu sol, al llegar el alba El amanecer, y al trapo en libertad, y valuda tu sol, al llegar el alba El amanecer, y al trapo en libertad, y valuda tu sol, al llegar el alba El amanecer, y al trapo en libertad, y valuda tu sol, al llegar el alba En el amanecer, me atrapó en mi ventana, y me iluminó a tu sol, a llegar el alba Quien me quiera que me amara, quien me quiera que me amara Cuando sales a la calle, de cualquiera te enamoraste ¡Ay no te metas con la D! ¡Ay no te metas con la D! ¡Dígalo un bebé! ¡Ay no te metas con la mañana! ¡Ay te lo diré! ¡Ya te la llevo el bebé! ¡Ay no te metas con la D! ¡Ay no te metas con la D! ¡Ay lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele La bonita es la carne Y la comien los señores De la luneta y la origan Encontramos los pueblos y no los pagamos Encontramos los pueblos y no los pagamos ¡Ali, Ali, Ali! ¡Ali, Ali, Ali! ¡Ali, Ali, Ali! ¡Ali, Ali, Ali! ¡Se la llevó! Alí, 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 se las llevó Alí, 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 se las llevó Ay, ay Que no no tengas pena Que no conmigo veré Que no conmigo veré Que no conmigo veré Contigo, contigo Yo me voy a tu vera Contigo, contigo, yo me voy a tu vera, yo me llevo a mi destino Contigo, contigo, yo me voy a tu vera, yo me llevo a mi destino Contigo, contigo, yo me llevo a mi destino Contigo, contigo, yo me llevo a mi destino